Aprovecha cada segundo de tu clase. La robustez y estabilidad técnica de los materiales educativos son necesarias para ello. La calidad de un recurso depende directamente de su fiabilidad. Los errores del recurso disminuyen su calidad. La rapidez y respuesta del recurso aumentan la calidad del mismo. El recurso es capaz de presentar los contenidos en diferentes formatos, audio, vídeo. Un recurso de calidad debe ofrecer soluciones a los problemas que puedan aparecer derivados de su utilización. Gracias por ver el video.